¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un espacio en tu mente Y llegar hasta tu vientre Envolviendo con destellos Tu mirada encantadora Que acompaña tu belleza Otra vez sé mi conciencia Y no sé cómo intentarlo ¡Suscríbete! 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 No puedo arrancarme, hasta las uñas y mi mente, pero siempre estás presente a mí. No sé cómo ganarle, un espacio en tu mente, y llegar hasta tu vientre, envolviendo con destellos, tu mirada encantadora, que acompaña tu belleza, a través de mi conciencia, y no sé cómo intentarlo.